Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer poder estar en Barcelona. Ya sé que les parecerá un poco curioso que diga esto, pero a pesar de que soy de la ciudad y que resido cerca de la ciudad, prácticamente vivo fuera de Cataluña, fuera de España, y por lo tanto me prodigo poco en este tipo de actos en mi ciudad. Por lo tanto es una especial satisfacción para mí poder estar esta tarde aquí con todos vosotros. El título de la charla, que intentaré que sea más bien corta, porque yo creo que casi sería más interesante, pues igual que yo os comente algunas cosas, media hora, 35 minutos, y luego pues igual tener algún debate, algún coloquio con los participantes. El título de la charla yo lo he llamado Inversión de impacto y la alianza global para una banca con valores. La Global Alliance for Banking and Values, que es la red de bancos que represento, es una red de bancos, digamos, interesante, diferente. Probablemente es una red que es un ejemplo precisamente de lo que es Impact Investing, inversión de impacto, en este caso concreto, evidentemente, hablando de lo que es la actividad financiera, la actividad bancaria. También se puede hablar de inversión de impacto desde la actividad bancaria. He dividido mi charla en tres partes. Una primera es, bueno, os voy a hacer, os faremos en centimes, como decimos en Cataluña, os daré cuatro pinceladas de qué es la alianza. Luego, me gustaría hacer una reflexión sobre cuáles son los retos hoy de la inversión de impacto, qué es inversión de impacto, cuáles son las barreras que tiene la inversión de impacto para estar mucho más representada en el mundo. Le voy, además, a basar en algunos documentos en los que bancos de nuestra alianza han tenido un papel fundamental en su confección, como es el documento que salió en mayo de este año del G.I.I.N. y J.P. Morgan sobre la situación en el mundo de la inversión de impacto, o como es también el documento que se publicó a finales del año pasado, aprovechando la presidencia británica del G8, David Cameron, también pidió a un grupo de stakeholders un documento sobre cómo estaba la inversión de impacto en el mundo y algunos bancos de nuestra alianza fueron algunos de los que colaboraron en ello. Por lo tanto, me voy a basar en algunos de estos documentos para hacer una pincelada muy sencilla, ¿no?, de dónde estamos. Y luego, la tercera parte, que será la final de la charla, voy a volver sobre la Global Alliance for Banking and Values, porque os voy a explicar brevemente la experiencia de un fondo de impacto que hemos lanzado nosotros y que está obviamente orientado a financiar el crecimiento de bancos con valores en todo el mundo. Y vamos a ver algunos de los retos de los que he hablado antes en la idea de este fondo. Por lo tanto, serían tres partes y luego, si os parece, pues entramos en un debate y charlamos sobre ello. Además, algunos de vosotros habréis estado por la mañana, otros no. Los que habréis estado por la mañana, seguramente habréis tenido la oportunidad de escuchar a Joan Melé, que es un buen amigo mío y también, digamos, copartícipe en este tipo de visión de lo que tiene que ser la banca. ¿Qué es la alianza global para una banca con valores? Pues es muy fácil. Es tan fácil que a veces da un poco hasta de grima, ¿no?, explicarlo. No es ni más ni menos que un colectivo de bancos en todo el mundo que anteponen ante cualquier otra cosa el bienestar del ser humano como eje fundamental de su actividad bancaria. Punto. Como solemos decir nosotros, we put people first, ponemos al ser humano ante todo. Entendemos el beneficio, pero eso es propio de todos los que creemos en la inversión de impacto. Entendemos el beneficio como una consecuencia, jamás como un objetivo. Y hay de aquella economía, como creo que hemos experimentado en los últimos años, hay de aquella economía que entiende el beneficio como un objetivo. Pero cuando entiendo el beneficio como un objetivo, las consecuencias las hemos vivido no hace tanto. Todavía estamos arrastrando rémoras y a lo largo de la historia de la humanidad, desde luego no es la primera vez que vivimos en esas circunstancias. Por lo tanto, entendemos el beneficio como un objetivo. Entendemos que la inversión, cualquier inversión, tiene que tener algún tipo de componente en el cual se busca un impacto positivo en la sociedad, en el medioambiente, en las comunidades. Y, lógicamente, entendemos que es un tipo de banca que ha de estar muy conectado con aquellas zonas, aquellas comunidades, aquellas poblaciones en las que presta servicio. Por lo tanto, es una banca, digamos, que es la que debería ser. Yo lo llamo la banca que tiene sentido común, simplemente. Los bancos de la Alianza trabajan con una serie de principios, que son estos seis. En la tercera parte de la charla voy a volver ahí, porque evidentemente uno de los problemas de la inversión de impacto es que tenemos que hablar no solamente con el corazón, y tomo tus palabras, tenemos que hablar con la razón. Luego veréis cómo estos seis principios de la inversión de impacto los hemos transformado en un scorecard, en un fondo de inversión, con algo que puede medir, que puede tangibilizar las cosas. Pero estos seis principios son relevantes, porque todos los bancos de la Alianza los cumplen en su totalidad. En primer lugar, hablamos de bancos que están tremendamente centrados en sus comunidades, solo prestan a la economía real. Y alguien dirá, bueno, pero es que los bancos hacen otra cosa. No voy a contestar. Sí. Además, luego daré algún dato. Luego daré algún dato. No es sí porque lo diga yo, es sí porque lo avalan datos absolutamente inequívocos. Bancos, por tanto, los de la Alianza que prestan solo a la economía real, que de esa parte que prestan a la economía real, una parte muy relevante es lo que nosotros llamamos triple bottom line y, por tanto, que la cartera de préstamos, las inversiones que hacemos tienen ese triple bottom line approach, por lo tanto, o bien tienen un impacto ambiental positivo, o bien tienen un impacto social positivo, o bien tienen un impacto de apoyo a la prosperidad de las comunidades. Entendemos como triple bottom line, aquella empresa, y muchos ya lo conocéis, que no solamente tiene una cuenta de resultados, bueno, el beneficio que obtiene, que evidentemente la debe tener, sino que además mide cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente, mide cuál es el impacto que tiene en la sociedad y en la comunidad. Son bancos también que están enormemente orientados a largo plazo, desde dos puntos de vista. El primero, porque busca relaciones con el cliente verdaderamente fundadas en el largo plazo. Es decir, vosotros sabéis lo que es el cliente Kleenex, que lo tiras y lo usas y lo tiras. Creemos que esa no es la manera adecuada de orientar la relación con un cliente en ninguna actividad humana, desde luego, tampoco en la bancaria, y los bancos de la alianza tienen ese principio verdaderamente muy interiorizado. El cliente con el cliente se busca una relación a largo plazo, cuando el cliente tiene algún problema, cosa que pasa a veces, se intenta buscar una solución y la verdad es que solamente se llega a dejar la relación cuando el tema está enormemente deteriorado. Por lo tanto, el alimento de largo plazo es fundamental. También son bancos financieramente muy resilientes, sólidos en sus finanzas, muy solventes, con gran liquidez, con buenas rentabilidades, luego veremos algún dato, y con una gobernanza transparente, inclusiva, sin ningún tipo de tapujos. Todo ello, además, metido a fondo en la cultura de las entidades. Es decir, no basta con que la misión esté escrita en una pared, cosa que hemos visto todos en muchos sitios, sino que esa misión tienen que vivirla y que ejecutarla todas las personas de la organización, desde el último empleado hasta el consejero delegado. Por lo tanto, hablamos de un tipo de banca así, pero en el fondo, si es que es simplemente lo que tendría que ser, sin más. A día de hoy, los bancos de la Alianza son 28 en todos los lugares del mundo, en los cinco continentes. Bueno, no entraremos en detalle, pero tenemos 8 o 9 bancos en Europa, otros 8 o 9 en Norteamérica, 5 o 6 en América Latina, 4 o 5 en Asia. Tenemos una asignatura pendiente en África, donde solamente tenemos ahora mismo un banco. También es algo más difícil encontrar miembros en algunas zonas del mundo. Pero tenemos un pipeline muy interesante de una decena de bancos con los que estamos ahora en conversaciones, especialmente en las zonas de Asia y de África del mundo. Por lo tanto, esperamos, si Dios quiere, en el próximo año y medio, dos años, poder presentar un grupo de unas 40 entidades de todo el mundo. ¿Cuáles son las aspiraciones de la Alianza? O sea, hombre, hoy en día, los bancos de la Alianza, claro, comparados con la banca normal, son relativamente pequeños. Aunque, bueno, ya empiezan a tener una dimensión. Hablamos de 28 entidades, hablamos de 35.000 trabajadores, hablamos de 25 millones de clientes, bueno, ciento y pico billones de dólares en activos. Insisto, no es una cosa muy grande comparado con la banca normal, pero empieza a tener una dimensión. Y además está creciendo a un ritmo, y veréis alguna cifra luego, que es entre el doble y el triple en todo el mundo, de media en los últimos 15 años, más rápido que la banca normal. Por lo tanto, es algo para felicitarse. ¿Cuáles serían nuestras aspiraciones, por tanto? Pues, hombre, hacia el 2020 nos gustaría poder estar afectando en positivo a la vida de 1.000 millones de personas en todo el mundo, y eso se consigue teniendo alrededor de 100 millones de clientes. Queremos consolidar una marca, los bancos de nuestra Alianza, con el sello Banking on Values, siendo aquellos que verdaderamente practican una banca basada en los seis principios que he comentado anteriormente. Y, lógicamente, queremos influir. Queremos influir en la agenda de los reguladores, de los políticos, queremos simplemente, bueno, explicarles lo que hacemos y decirles que tiene sentido y que creemos que a la hora de regular tiene sentido fijarse en este tipo de modelos porque pueden ser interesantes para que otros bancos, que en sus raíces también tienen elementos muy positivos, puedan evolucionar hacia un modelo de ese tipo. Por tanto, insisto, queremos influir. Dejarme que salte al segundo bloque de mi charla, que es mucho más centrado en lo que es inversión de impacto, qué problemas tiene, dónde estamos en todo ese lío. Y dejarme que empiece primero con una frase del Papa Francisco, que es una frase que la acuñó algo más de un año y que, además, fue utilizada en el documento final de esa información que os decía que solicitó David Cameron a un grupo de trabajo. La frase, que en el fondo la traduzco rápidamente, de que es urgente que los gobiernos en todo el mundo se comprometan a desarrollar un sistema internacional, un marco internacional capaz de promover la inversión de impacto. Porque de esa manera vamos a combatir contra los excluidos y contra los que están fuera de sistema. Lo dice el Papa Francisco. Me parece que es un personaje que, desde luego, se ha ganado entre creyentes y entre no creyentes la admiración y el respeto. A mí la frase del Papa Francisco me gusta todo menos una cosa. Que empieza diciendo, Es urgente que los gobiernos... Evidentemente está bien que los gobiernos se comprometan, evidentemente está bien que creen marcos, pero dejémonos de tonterías. Si los inversores, con ganas de abordar ese riesgo especial que es la inversión de impacto, esa manera distinta de mirar a la inversión, ya pueden los gobiernos crear todo el marco del mundo mundial. Hay gente que cuando me ve se cree que yo soy un radical izquierdista, claro, la banca con valores, no sé qué, y estas cosas. Y yo siempre digo, no, hijo, no. Yo soy un liberal, pero vamos, hasta la médula. Entiendo el papel de los gobiernos, esto está muy bien, ¿eh? Pero creo en la iniciativa del ser humano, creo en el papel del inversor, creo en el papel de los actores privados como ejes que mueven el mundo. Y los gobiernos tienen que, bueno, echar un cable, que no fastidiar demasiado, solamente con que no fastiden demasiado, ya casi me conformo, y si encima ayudar un poquito, mejor. Si hay alguien del sector público, le pido mis excusas. Pero la verdad es que creo que debe ser así. Por lo tanto, coincido totalmente con el Papa, pero la primera, la primera, la tercera, la quinta palabra, lo de los gobiernos, bueno, maticémoslo, necesitan a gente como nosotros. Y además, si los gobiernos nos ayudan, estupendo. ¿Qué es la inversión de impacto? Vamos a definirla, ¿no? Pero vamos, me parece que es enormemente fácil de definir. Yo he tomado una definición que además la he sacado de un texto real de uno de nuestros bancos de la empresa gestora de fondos de una de nuestras entidades, porque al final ellos hacen inversión de impacto. ¿Y cómo la definen ellos? Pues la definen así, de cuál es la misión de la inversión de impacto. Y por eso, cuando yo leo esto, me reafirmo lo que decía hace dos minutos, que es que el papel privado es fundamental, y probablemente mucho más fundamental, incluso, que el papel de lo público. Entendemos la misión de impacto como aquella que hace trabajar el dinero para un cambio positivo y sostenible de la sociedad. Por tanto, aquella que sirve como un catalizador en la transición hacia una economía en la que lo primero sea la gente y el planeta. Porque en el planeta vivimos todos y si no tenemos un poco de atención al mismo, pues podemos tener algún pequeño problema. Es muy sencillo. Es tan sencillo que me pasa como cuando defino que es la banca con valores. Pero es que no tiene sentido. Es que tiene tanto sentido que todavía me cuesta entender. quiero que entiendan que yo me siento con gente de todo el mundo continuamente. En Europa, en Estados Unidos, por todos lados, y me siento con gente que está convencida de las bondades de la inversión de impacto y me siento con personas, digamos, de la economía mainstream, tradicional. Y la verdad es que a veces todavía me... debo santiguarme cuando... y pasa a menudo, por desgracia no pasa solo de vez en cuando. Hay muchísima gente con enormes responsabilidades en el capital allocation que está mirando solamente a lo de toda la vida. Al riesgo, al retorno, a la liquidez en algunos casos y se acabó. Pero Dios mío, que no es así. El dinero es algo al servicio del ser humano. Y cuando... si el dinero está al servicio del ser humano, lo primero que tenemos que observar cuando hacemos utilización del mismo para hacer capital allocation y, por tanto, invertirlo allá donde sea es cuál es el impacto que genera ese dinero en la vida humana. Y luego ya veremos si tiene retorno, si tiene liquidez, cuál es el riesgo. Claro que lo hemos de ver, por Dios, claro que sí. Pero luego, primero, veamos qué tipo de impacto genera. Bueno, pues, aunque eso parezca tan habitual, no siempre es así. Por tanto, ¿dónde estamos? Pues en un lío. Estamos en un lío bastante descomunal en el cual yo creo que habemos ya mucha gente que estamos convencidos de que eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay una enorme cantidad de agentes económicos que, bueno, conceptualmente eso lo entienden, pero cuesta. Al final dice, ¿cuál es mi yield? Se preguntan lo del yield y, claro, lo del yield parece que es una especie de píldora para todo. Y el yield, insisto, hay que entender cuál es el yield de una inversión, pero hay que entender primero cuál es el impacto de una inversión. Luego ya veremos lo del yield. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cosa que es muy fuerte. Este triángulo ya lo conocemos todos, todos los inversores conocemos eso y todos los inversores hemos sido educados en esa manera de entender la inversión, la actividad inversora dentro de ese triángulo. Riesgo, rentabilidad, liquidez. Perfecto. No tengo nada que decir al respecto, es correcto. Lo que digo, insisto, es que no es suficiente. Nos falta esto. Por lo tanto, ese triángulo de hierro, ese iron triangle, debemos sustituirlo e insisto, eso no es un tema de gobiernos, eso es un tema de voluntades inversoras, eso es un tema de cómo yo, como inversor consciente, abordo mi faceta inversora. Si además el gobierno me ayuda, estupendo. Pero no mezclemos las peras con los limones, porque si esperamos a que el gobierno lo haga todo, podemos esperar hasta el día del juicio final. Vamos a empezar a hacer cosas nosotros que seguramente si nosotros tiramos, cuando la sociedad tira, al final los gobiernos acaban reaccionando y acaban poniéndose por lo tanto a bien. Por lo tanto, un elemento central, insisto, es cambiar de ese triángulo de hierro de toda la vida hacia ese cuadrilátero de oro en el cual el impacto sea un elemento fundamental. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a muchos inversores mainstream, tradicionales? Hombre, pues que analizan una inversión de impacto y claro, la inversión de impacto está por aquí, pero igual el retorno no lo ven, claro, o a veces sí que ven claro el retorno, pero tienen dudas sobre la liquidez, o a veces simplemente tienen dudas sobre cómo es un negocio que no es habitual, creen que va a tener riesgos de gestión y acaban tirándose para atrás, en algunos casos con razón, no es sobre todo lo que reluce, pero en otros muchos casos probablemente por un exceso de apego a lo que conocen en demasía. Insisto, creo que es un elemento que tenemos que contemplar y todos aquellos que estén trabajando en esta línea tienen que trabajar en este cuadrilátero. En mayo de este año se publicó el informe que he mencionado hace un instante, el GIIN JP Morgan sobre la situación de la inversión de impacto en el planeta. El informe básicamente está basado en unas 150, creo recordar, encuestas a grandes inversores que operan en diferentes lugares del mundo y se les preguntaron una serie de cosas. Yo aquí solamente creo que tengo un par de transparencias solo en el que intento recoger los elementos fundamentales. Una de las primeras cosas que se les preguntaba es oiga, ¿cuáles son los retos que tiene el crecimiento? Es decir, ¿por qué no crece más de lo que crece actualmente? Está creciendo más que otro tipo de inversiones, es cierto, pero ¿por qué no crece todavía más? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los inversores en general? Hombre, en primer lugar, dicen lo que acabo de decirles, que entienden esos inversores que hay una falta de capital dispuesto a trabajar sobre ese triángulo, fuera de ese triángulo que les mencionaba anteriormente. Hay dinero para trabajar dentro del triángulo, pero no hay tanto dinero dispuesto a, bueno, a vérselas con alternativas fuera del triángulo, ¿no? Ese lack of appropriate capital. Pero hay otros elementos importantes, aquí van a ver que hay varios, yo solamente me voy a centrar en los tres o cuatro primeros, porque son los que más mencionados serán por los inversores. fíjense, por ejemplo, los inversores decían que otro de los retos es que dentro de la inversión de impacto, dicen ellos, hay poco, hay poca inversión de calidad, pocas oportunidades que además tengan un histórico suficiente como para decir, bueno, esto sabemos de qué va, volvemos otra vez al triángulo de hierro, volvemos de nuevo al triángulo de hierro. Estamos analizando las inversiones desde un punto de vista es cierto, sensato, pero desde luego en muchas ocasiones es excesivamente prudente. Tercer elemento que dificulta el crecimiento, según los inversores normales, la dificultad para salir. Creen los inversores normales que en inversiones de impacto es más difícil salir que en inversiones normales, por tanto, lo que están diciendo en el fondo es que el tipo de liquidez que ofrecen esas inversiones probablemente es menor que las que tienen las inversiones tradicionales. Fíjense, yo no me estoy posicionando, simplemente digo lo que están diciendo ellos y probablemente lleven razón, es posible que lleven razón, si lo analizo desde el prisma de un inversión clásico, si lo analizo desde el prisma probablemente lleven razón y por tanto debemos hacer cosas para incrementar el número de oportunidades en inversión de impacto. Luego hay otros elementos que los voy casi a saltar, una falta, dicen ellos, de una especie de, digamos, lenguaje común a la hora de abordar las inversiones de impacto, falta de fondos de estructuras de fondo razonable, falta de investigación en algún tipo de inversiones, falta o prácticas de medida de los retornos inadecuadas, etcétera. ¿Cuáles son las tendencias? Sin embargo, aquí vemos hay unos retos, es cierto, la única manera de solucionar esos retos es provocar cada día más, más oportunidades, más iniciativas, más startups, más posibles inversiones, más grandes empresas del mundo de la economía normal que vayan migrando hacia una economía de impacto, cosa que es posible, no creamos que inversión de impacto es solamente startups que hacen cosas nuevas, podemos estar hablando de empresas digamos normales que poco a poco van migrando su modelo de negocio hacia un modelo de negocio que cree un mayor y más positivo impacto social. ¿Cuáles son las tendencias? En primer lugar, yo creo que hay un elemento fundamental, este es, aquí hay cuatro conclusiones que vienen de un informe de Sustainalytics en Holanda y el primero es que los valores parece que están cobrando un peso mayor en la sociedad por muchos motivos, ¿no? Porque hay organizaciones no gubernamentales como 350 o RG que están tocando las narices siempre intentando meterse con aquello que no funciona, intentando generar polémica para que las empresas cambien su actitud, porque también es verdad que cada vez más si hay que congratularse por ello el consumidor es más consciente, esta mañana Joan me le hablaba de empresas conscientes, no solamente tenemos que crear empresas conscientes, los ciudadanos hemos de ser conscientes, los consumidores hemos de ser conscientes y los inversores hemos de ser conscientes de aquello que hacemos y eso poco a poco queda muchísimo por hacer pero es algo que está empezando a tomar cuerpo y por último lógicamente cada vez hay más investigación que avala que las inversiones y allí ambientales, sociales y con gobernanza inclusiva tienen mucho más impacto positivo en la sociedad, también hay una mayor tendencia a la colaboración en la actividad económica eso es una evidencia y por último dos elementos fundamentales y es que al final el éxito en la inversión de impacto es algo que tiene que venir muy 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 de la mano de cómo estamos analizando lo que esa inversión está provocando en el día a día en las comunidades en las que está basada qué cambios está produciendo en qué medida está mejorando la prosperidad de esa comunidad en qué medida está mejorando la huella medioambiental en cada una de ellas etcétera etcétera ese es un elemento que cada vez está más en la medida del éxito porque al final aquí tenemos un tema de responsabilidades en el tema del cambio climático por ejemplo la gente de Holanda de Sustainalytics argumenta después de hacer una investigación al respecto que el mundo ha pasado de negar que lo del cambio climático fuera una realidad eso ya hace un poquito a una segunda fase que es bueno la resignación el cambio climático está aquí a ver qué hacemos con ello pero nos hemos saltado una fase que es la que verdaderamente alimenta a la inversión y a la conciencia del consumidor y del inversor y es cuáles son las responsabilidades y dónde están las responsabilidades para que ese cambio climático se haya podido dar en qué lugares están y cómo desde la inversión podemos darles un giro hay un una segunda parte del informe de JP Morgan y GIN habla de cuáles son las motivaciones que tienen los inversores tradicionales para empezar a interesarse por la inversión de impacto la verdad es que cuando lo vi hace poquito hace muy pocos meses que lo analizamos tuvimos una sorpresa agradable porque hace no muchos años cuando se hizo un informe parecido la respuesta las respuestas primeras que tenían más peso eran las que estaban aquí abajo porque la gente empezaba a plantearse invertir con impacto porque en algunos casos era financieramente atractivo o porque tenían regulaciones que les presionaban para hacerlo bueno en los últimos 3-4 años eso afortunadamente empieza a cambiar buenas noticias por cierto para todos y empezamos a ver fíjense en los 2 3 primeros lugares y me voy a centrar aquí me voy a centrar aquí porque el que empieza a ver un cambio es evidente que los grandes inversores tradicionales empiezan a considerar esto empiezan a ampliar del triángulo al cuadrilátero y lo empiezan a hacer si hacemos si creemos en la encuesta por elementos que son básicos primero porque entienden que es una responsabilidad del inversor también analizar estos elementos por fin segundo porque creen que buscar inversiones de impacto es una manera eficiente de cubrir los objetivos que tienen ese ámbito y tercero y también muy importante porque es un poco la presión social porque creen que así responden a la demanda del cliente a la demanda de la sociedad quiero decir porque voy a cambiar ya de tercio y me voy a ir a la tercera y última parte quiero decir con esto que a pesar de los retos que hemos visto que forman parte de la misma encuesta donde todavía hay que solucionar elementos tenemos que seguramente lanzar más proyectos en inversiones de impacto dotarlos de mejor liquidez tenemos que modernizar la parte de la oferta ya se están empezando a ver cambios sustanciales entre la conducta del inversor tanto insisto buenas noticias y eso sin que el sector público haya intervenido gran cosa voy a la tercera parte y acabaré en muy pocos minutos un ejemplo un ejemplo y ahora sí claro una charla de inversión sin un número no puede ser entonces pondré algún número pequeñito que no se diga un ejemplo y es un fondo de la GABB de la Global Alliance for Banking and Values dentro de dentro de las estrategias de la alianza nosotros tenemos grandes líneas de actuación una gran línea de actuación es nuestra actuación en recursos humanos tenemos un acuerdo con el MIT y hemos creado una academia para banqueros con valores de todo el mundo que se puso en marcha este año el año que viene por cierto todo lo que quiera podrá por internet seguir nuestros MOOCs Massive Online Open Courses sobre Banking and Values se lanzarán a partir de abril y todo el mundo podrá bueno pues entrenarse en qué es y cómo se gestiona la banca con valores tenemos otra línea de actuación que es la línea de actuación referente a elementos internos intercambio de experiencias entre CEOs entre expertos en riesgos etcétera etcétera y tenemos una línea que es de la que voy a hablar que es el capital track nosotros lo que hemos hecho es lanzar un fondo un fondo es una SICAP basada en Luxemburgo y es un fondo cuyo objetivo es proveer de equity o de deuda senior a bancos con valores de todo el mundo que cumplan nuestros criterios bla 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 por tanto es un fondo que quiere invertir en inversión de impacto a lo burro y digo a lo burro porque claro cuando yo invierto en un banco además estoy invirtiendo con un multiplicador con un multiplicador adicional que es el propio de la actividad bancaria cada euro cada dólar que invierto en un banco acabo multiplicando por 10 lo que revierte en la sociedad porque ese banco a su vez presta con un multiplicador nuestro fondo SAFIRE es un fondo cuya ambición es poder levantar hasta un billón de euros en los primeros 10 años es un fondo bueno de una cierta dimensión en el primer cierre en el primer mes ya se consiguieron 50 millones de euros ahora estamos en los 75 esperamos el año que viene a finales estar en los 150 y así llegar hasta los 10 millones hemos cerrado los dos primeros deals hemos invertido en un banco en Sudamérica y en un banco en el centro de Asia que practica banca inclusiva con las sociedades de la zona la verdad es que bien creo que es claramente un fondo con impacto sin más pero claro vamos a ¿os acordáis que he dicho cuando he mencionado lo de los principios eran unos 20 minutos y he dicho luego volveré a eso porque he mencionado los principios pero claro los principios quedan muy monos y uno de los retos una de las barreras para el desarrollo de la inversión de impacto según la encuesta de GIAEN y JP Morgan es la falta de herramientas de medida bueno pues hemos tenido que desarrollar y lo hemos hecho los últimos 3 años con expertos internos de la alianza con expertos de grandes consultoras internacionales un scorecard un elemento un elemento de medida que además se está independizando para que se pueda garantizar absolutamente bla 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 que es un elemento de medida independiente y ese scorecard lo que hace es que toma esos 6 principios de la alianza y lo transforma en una serie de elementos cuantitativos y cualitativos que se miden y al final obtienes pues un ranking etcétera además de otras cosas pero que ya no son objeto de la charla por tanto ese scorecard los lleva a tener para cada banco una serie de requisitos básicos que han de cumplir si son regulados si no son regulados si sus políticas escritas desarrollan conceptos como la sostenibilidad como parte de la misión etcétera etcétera una serie de elementos cuantitativos son resilientes o no financieramente cuál es el nivel de volatilidad de su rentabilidad cuáles son los niveles de sorbencia etcétera etcétera y luego una serie de elementos cualitativos estrategia en la dirección política de recursos humanos inclusividad transparencia en la gobernanza todo eso con un sistema determinado se ha transformado en un score los bancos de la alianza se miden por ese sistema los bancos candidatos se miden por ese sistema los bancos que financia el fondo se miden por ese sistema y nuestra ambición en el yo diría que corto plazo ya es que sea un sistema estándar internacional para medir en general cualquier banco que lo desee cuál es el nivel de cumplimiento de su portfolio de balance en comparación con los estándares de la banca sostenible tanto aquel banco que lo desee con mucho gusto en los próximos meses estaremos en disposición por lo tanto hemos desarrollado también este scorecard y la última transparencia es de números la última transparencia es de números alguien alguien dirá y yo lo he oído muchas veces esto lo he oído muchas veces ya bueno pero esto de esto de la banca con valores y tal esto está muy bien pero esto seguro que no es rentable seguro que los bancos digamos normales son más solventes y son mucho más rentables porque inviertes seguramente en cosas con más riesgo y seguro bueno pues al final tuvimos que acudir a la fuente de toda la sabiduría vamos a ver los annual accounts e hicimos una cosa que es además con el apoyo de la fundación Rockefeller para que nadie crea que es la fundación Rockefeller ya saben que no es sospechosa de ninguna veleidad esto es mainstream bueno pues acudimos a la fundación Rockefeller y le pedimos ayuda para lanzar un estudio que vamos renovando cada año el estudio es muy sencillo ¿cómo comparamos los bancos en este caso los de la alianza los bancos que pertenecen a esta alianza con por ejemplo los veintitantos bancos sistémicos los systemic financial institutions que son aquellos famosos para los que no estén mucho en esto de la banca aquellos famosos que salían en la prensa no hace tanto como los too big to fail porque son demasiado grandes para dejarlos caer estos los muy grandes los que deben eran un pastonazo JP Morgan Bank of America en España creo que en estos momentos solo está en Santander estaba BBVA pero salió de la lista hace escasamente un mes toda esta gente toda esta serie de bancos muy grandes mundiales y dijimos bueno pues muy fácil tomamos los annual accounts y vamos a comparar con el apoyo de un equipo externo a ver qué pasa y para que no digan que hay sesgo vamos a hacerlo en una media durante casi 13 años entre el año 2000 por ejemplo entre los 2005 y 2014 claro miras esto cuentas auditadas y la verdad es que dices jo macho pues lo mío era verdaderamente una alucinación no es verdad que los blancos los grandes bancos y tal sean ni más rentables ni más solventes ni más seguros es justo al revés son menos rentables menos solventes y por tanto menos seguros ¿cuáles son los datos? la información es pública al que le interese lo encontraré en la web nuestra también encontraré en la web de la fundación Rockefeller información sobre ello solamente me voy a centrar en dos datos porque no todo el mundo igual está acostumbrado a la jerga financiera bancaria pero fíjense por ejemplo este dato el ratio TR1 el ratio TR1 el equity to assets son ratios clásicos de medida de la solvencia son ratios clásicos de medida de la solvencia en todos los años aquí solo he puesto unos pocos en todos los años analizados los bancos de la alianza han tenido una solvencia pues entre el 15 y el 30% superior a los bancos sistémicos en los últimos años la diferencia se ha amenguado fíjense 7 bancos sistémicos 8 bancos con valores por una sencilla razón porque el regulador se ha puesto duro entonces los bancos sistémicos han tenido que dotar más capital porque si no ni en broma si vemos algún dato en el año 2005 o 2008 vemos que la diferencia es mayor 5 a 7 en términos porcentuales aquí lo vemos así puede parecer pequeño pero en términos de dotación en balance hablo de cientos de millones de euros o sea que es una es una diferencia significativa o por ejemplo en temas como el retorno alguien dirá bueno bueno pero los bancos estos sistémicos son mucho más rentables porque claro invierten en yo que sé derivados sobre el trigo en Rusia así puede liarse parada no es verdad no es verdad en un periodo de 10 años anualizado y además ponderado los bancos sistémicos han tenido una rentabilidad sobreactivos del 0,52 contra una rentabilidad en el mismo periodo del 0,63 sobreactivos de los bancos con valores y con un agravante que la volatilidad aquí lo mido como desviación estándar en los bancos sistémicos es casi el doble que los bancos con valores por lo tanto los bancos con valores no ganan mucho pero bueno lo que ganan más o menos es muy estable y no tienen grandes volatilidades yo creo que esta gráfica lo dice todo esta línea horizontal es la rentabilidad sobre fondos propios de los bancos con valores esta que va para arriba y para abajo es la de los bancos sistémicos es decir en unos casos la rentabilidad es muy estable en otros casos la rentabilidad en media es algo menor pero con una enorme volatilidad desde el punto de vista de un inversor de impacto si yo fuera un gran inversor que se planteara invertir un millón o dos millones o tres millones de euros en algún fondo que invirtiera en bancos que generara impacto positivo en la sociedad la verdad es que estos datos son datos esperanzadores estamos obteniendo la misma o algo más rentabilidad que el resto de bancos tenemos un impacto positivo en la sociedad que lo medimos con un scorecard y lo medimos también en indicadores externos y además tenemos mucha menor volatilidad entonces la gran pregunta es ¿por qué no? y algo del ejemplo de la banca pero lo podríamos extrapolar a cualquier otro ejemplo en nuestra sociedad ¿por qué no? ¿por qué no? la inversión de impacto está más de moda ¿por qué no? somos capaces de generar mucha más tracción y muchos más capitales hacia la misma bien yo creo que es suficiente tenía un micro vídeo pero voy a dejarlo es suficiente con esto acabo mi charla y creo que nos quedan como unos minutos ¿no? para poder tener justito perfecto ok va gracias gracias